Muy buenas a todas y todos. Bienvenidos a esta mesa virtual que comienza en este momento después de un pequeño fallo técnico como suele ser habitual. En primer lugar, pues algunos agradecimientos que me gustaría realizar, por supuesto al interés por la iniciativa de organizar este MOOC. A vosotros por acompañarnos bien en directo y en seguida posteriori. Como decía el INTEI, a su equipo por la iniciativa de organizar este MOOC tan novedoso para muchos de nosotros. A los autores, Javier Carrillo, José Luis Lupiáñez. Javier está aquí con nosotros hoy en esta mesa virtual que ahora lo presentaré un poco de forma más detenida. César Poyato, gracias también por acompañarnos en esta experiencia, en esta aventurilla de hoy. Al equipo de dinamización que nos acompaña, que están ahí entre bambalinas, intentando mover todo lo que seamos capaces de aportar aquí hoy. Charo Fernández y José Luis Castillo, muchas gracias por vuestra tarea también. Ya con esta 13, con David Álvarez, en esta esquina nuestra, echándonos una mano en todo lo necesario. Bueno, como decía, voy a intentar ser muy breve para no prestar protagonismo a los que realmente lo tienen que tener esta tarde. Javier Carrillo es profesor de Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada y miembro del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Su actividad docente se dirige a la formación inicial del profesorado en Ciencias y su vida de investigación giran en torno a la didáctica de la ciencia y en mineralocía y geoquímica. Tenemos también a... intentando... Venga, vamos a hacer un poquito de experimento. Este es Javier, que luego lo veréis y tendré oportunidad de escucharlo. El César, bueno, él nos va a aportar una visión mucho más cercana, pues, a la universidad, a la teoría, a los estudios que se pueden realizar en el campo objeto del MOOC, ahora comentaremos. Y César Poyatos, pues, nos traerá una visión más cercana al aula desde su propia experiencia, ya que es profe de la ESO de hace muchísimos años en el Colegio San Diego y San Vicente de Madrid. Máster de Tecnología de la Información y la Comunicación en Educación y Formación. Bueno, ha participado muchísimos proyectos relacionados con la web 2.0, tanto en Educarred como en Fundación Telefónica, posee muchos premios relacionados con la investigación y también participa mucho, de forma muy activa, la Asociación Outlaw Blog, que, bueno, yo creo que más o menos muchos de vosotros lo conoceréis por la actividad que deseamos. Bien, antes de empezar, os comento un poco cómo vamos a intentar desarrollar la sesión. Bien, este MOOC, pues, se centra en las competencias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, desde una visión holística, como los propios autores comentan. Es decir, todo el mundo tiene claro que estas competencias son esenciales en la formación de las personas, pero no todo el mundo tiene tan claro que tengan que moverse en las aulas de una forma conjunta y única. Tenemos una cultura profesional muy relacionada con las distintas materias y su propuesta, la propuesta de este enfoque es de una forma mucho más única. Le hemos puesto a los alumnos estos días una tarea en la que reflexionen, los alumnos, los profesores, de que reflexionen sobre la posibilidad de implementar, desarrollar ese tipo de estrategias STEM en el aula de una forma holística, ¿no? Y ellos lo han tenido que hacer, esa reflexión, para ayudarles a reflexionar de una forma más concreta en sus contextos, desde una perspectiva de un análisis DAFO. Ahí tenéis la pantalla, tenéis más o menos en qué consiste. Se trata de analizar factores positivos y negativos, tanto desde una perspectiva interna como externa. Bien. Nosotros lo que vamos a intentar hoy, vamos a tener información en las redes con el hashtag de nuestro MOOC, que es STEMMOOC. Ahora lo muestro otra vez si hace falta. Entonces, tanto Javier como César nos van a aportar su visión sobre cuáles son los puntos fuertes y los puntos negativos de estas competencias que estén en el aula, desde factores que pueden ser internos a la propia práctica docente, factores externos que estén, bueno, que afecten al aula, pero no sean de intrínseco a la actividad profesional. Javier lo hará probablemente desde una visión más general y más relacionada con sus tareas en la universidad, y César, pues me imagino que tendrá también mucho que decir, ¿no?, de cómo realmente se hubiera podido concretar esto en su aula. Bien, pues si os parece empezamos, por ejemplo, por los factores, podemos empezar por los factores externos, ¿de acuerdo?, y los positivos. Javier, si quieres empieza tú, danos tu punto de vista de cuáles son las posibilidades que tienen este enfoque de los factores externos, que son las oportunidades, y después, pues cuando quiera César, pues, no es nada. El desarrollo del taller serán aproximadamente unos 45 minutos, lo digo para que vayáis distribuyendo el tiempo. Podéis formular preguntas a los asistentes, a los espectadores, a través de Twitter, usando el hash STEMMOOC, os lo enseño para que no haya confusión. Lo veis aquí. STEMMOOC es el hash que se está utilizando en toda la actividad relacionada con el MOOC, y podéis seguiros en Twitter y hacer preguntas que nos irán pasando cuando finalice la intervención central que os comentaba. Nada, Javier, gracias a los dos y mucho tiempo. Muchas gracias, Miguel. Que realmente, yo creo que la visión más interesante va a ser la de César, ¿no? Que realmente es el que está batallando con los alumnos de primaria y de secundaria. Pero bueno, lo poquito que pueda aportar, pues, ahí lo voy a hacer, ¿no? En lanzar alguna idea, ¿no? Como he dicho, hablar de oportunidades, ¿no? Bueno, oportunidades realmente hay muchas, ¿no? Hay una básica que es, por lo que veo, la propia financiación. A raíz de que incluso STEMMOOC, que es fundamentalmente de Estados Unidos, pues, también a raíz de la Unión Europea, pues, hay una financiación por parte de la Unión Europea a proyectos que sigan esta base. En Estados Unidos ya ha habido mucho inyección de dinero en recursos humanos, en recursos materiales. Y Europa, a nivel de investigación, a nivel de fortalecer centro educativo, de que hay proyectos, pues, también está habiendo recursos, a pesar de que estamos en una situación complicada, ¿no? Como todo el mundo sabe. Entonces, pues, lo que hizo es importante saber que existen esos proyectos y, bueno, pues, estar atentos, estar intentados por poder tenerlo en mente para aplicar y, pues, así, financiación de ese sentido, ¿no? Luego, podemos pensar también en la cantidad de recursos que se están publicando, frutos de esta investigación asociada a estos proyectos. Hay un montón de recursos que se pueden obtener, principalmente gracias a Internet. Lo quisiera destacar en el portal Cientics de la Unión Europea, un poco centraliza en muchos de estos proyectos. En muchos casos, se basa en la integración, en trabajar en la ciencia y en la matemática, desde un punto de vista de la integración, de la movilización. Incluso, de hecho, pues, asociaremos un poquito en llevar a cabo esta integración científica, también, como se puede conectar con la movilización, con la movilización matemática. ¿Vamos a seguir? No, Aníbal. ¿O todo seguido o vamos a...? No, no, sí. Yo creo que podemos intercalando, para hacerlo más pesado. Un poco pesado. ¿A la distribución de las oportunidades, si te parece, vale? Pues, desde mi punto de vista, las oportunidades que vienen ajenas a este desarrollo de la competencia STEM, yo creo que ahora hay un movimiento muy fuerte de metodologías activas, ¿no?, que casan perfectamente con la integración de estas competencias STEM y es una buena oportunidad para enlazar y trabajar, pues, proyectos desde que faciliten y que potencien y que trabajen estas competencias. También es importante el aprendizaje cooperativo. Yo pienso también que casa muy bien con el trabajo en equipo, ¿no?, y con todo lo que tiene que ver cualquier investigación científica que se está realizando ahora mismo en cualquier sector. Y hay una oportunidad que yo creo que también con otra metodología emergente, ¿no?, como es el aprendizaje ubicuo o móvil, porque la cantidad de sensores que tienen este tipo de dispositivos, que tiene barómetro, que tiene termómetro, que tiene acelerómetro, que tiene giroscopio, que permite desarrollar actividades y proyectos que permiten sacar el aprendizaje fuera del aula y hacer aprendizajes realmente activos de exploración y de investigación, ¿no? Había buscado un vídeo de los nuevos sensores que ha desarrollado PASCO para dispositivos móviles que se integran con Bluetooth. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para que lo veáis. Y porque es una pasada, porque conviertes tu móvil en un pHímetro, conviertes tu móvil en una estación meteorológica y el potencial para toda esa recogida de datos y esa luego posterior interpretación, bueno, con la estimación previa a los alumnos, sus hipótesis, etcétera, pues yo creo que pueden dar mucho juego, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, un campo que se está abriendo, el desarrollo de las tecnologías móviles y que puede casar perfectamente con este tipo de trabajos, ¿no? Si estáis viendo, ¿no? Mi pantalla, ¿sí? Pues aquí os pongo un poquito del vídeo. SparkFu from Pasco Scientific provides a modern science technology that allows you to see and learn science in a whole new way. Students instantaneously collect and visualize data from science phenomenon, which engages them in developing inquiry skills and a real-world understanding of science and engineering concepts. Students can connect over 70 sensors via USB and wireless technology to investigate over five phenomenon, including measurements of force, motion, pH, temperature, and much, much more. SparkFu also enables data collection through onboard sensors available in many modern computing devices. Students can quickly visualize measurements in a variety of displays, including graphs, digits, tables, and analog meters. And a full suite of powerful analytical tools, including statistics and kerfets, are just a touch away. Students can also use a wide variety of templates to build custom pages that include student interdata. Bueno, si os hacéis a la idea, no vamos a ver todo, tampoco me patrocina Pasco, ¿no? Entonces, tampoco les vamos a dar aquí mucha publicidad, pero yo sí que, más allá de la app, o más allá que se llama SparkView, esta app que está para cualquier tipo de dispositivos, es multiplataforma, y además es gratuita, obviamente los sensores que le vamos a colocar externos son de pago, ¿no? Pero con lo que cuesta un pHímetro, adquirir un pHímetro de centro y poder realizar prácticas de campo, de ir a medir el pH de un río, de ir a medir el pH de la piscina, de ir al mar y recoger muestras, yo creo que invitan a la exploración, al descubrimiento, y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Aparte de por sí, nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado en un proyecto que medimos la, estamos trabajando la cinemática y la dinámica en el entorno más próximo, y como tiene acelerómetro los móviles, pues va recogiendo, pues por ejemplo, la aceleración en el eje horizontal o en el eje vertical en una atracción, o la aceleración que lleva el metro, o el parque de atracciones, y solo teniéndolo en el bolsillo, luego los chicos paran, y tienen todas esas datos, todas esas gráficas, que pueden interpretarlo en la misma salida, en la misma actividad de inmersión, o posteriormente, porque se exporta a formato CSV, o sea que luego pueden procesar todos esos datos con hoja de cálculo, ¿no? Entonces yo creo que unir el aprendizaje móvil y el desarrollo de competencias STEM, yo creo que pueden aportar un valor añadido muy importante. Muy bien, gracias César. Si queréis pasamos al segundo gran apartado, dentro de los análisis de los factores externos que pueden influir en las competencias de este aula, como son las amenazas. Y ahora nos va a poner en una perspectiva un poco más negativa, ¿qué amenaza puede tener el profesorado que sea tan valiente de poner en práctica esto? ¿Qué se puede encontrar que le venga de fuera que realmente le supone una amenaza a su trabajo? Javier, ¿no? Javier, ¿no? Javier, ¿no? Sí. Dentro de la... Perdón. Dentro de las amenazas, yo sí podría también justamente lo contrario de lo que he dicho es la falta de recursos. Esos nos han puesto ejemplos que son más accesibles por lo que implica tener los dispositivos móviles. Vamos a ver si no en todos los sitios puede ser asistible. Entonces... Javier, perdona. ¿Tienes el micro un poco regular? Intenta hablar un poquito más. Por favor. Me acerca un poquito más. Que te entiendas regular. Gracias, hombre. Sí, perdón. Pues eso sería, entiendo una... Estaba diciendo que la falta de recursos, ¿no? Porque requiere, aunque cada vez menos, gracias a las tecnologías, al uso del móvil, pero requiere unos recursos, ¿no? Entonces, pues, si no tenemos acceso a esos recursos, pues está claro que nos podemos quedar atrás, ¿no? Luego también quisiera comentar como una posible problema el hecho de que supuestamente estén, ¿no? Están obligados a la productividad, a buscar problemas, intentar resolverlos, de manera que sea un entrenamiento para la vida y el futuro del alumnado, para crear una sociedad más competitiva, ¿no? Entonces, claro, es posible que los proyectos que se aborden en temática y sin que verla que tengan una aplicación directa o que se entienda a buscar una aplicación directa, pero luego nos podamos olvidar de grandes tópicos de la ciencia que son muy importantes, ¿no? que a lo mejor no vemos esa faceta estén o un poco o resulte más complicado. De manera que, al fin y al cabo, no enseñemos, no aprendan los problemas fundamentales de la ciencia que puede ser importante crear un conocimiento fragmentado, crear un conocimiento que no tenga esa estructura básica tradicional, pues, con todos los problemas que tenemos en su constitución, ¿no? Eso también es un asunto problemático. también va un poquito en contra de esa alfabetización para todos, ¿no? Esa revisión por la competitividad en un centro con menos recursos o pues de y si a grande puede llamar la diferencia respecto a otros centros. En este sentido también podríamos hablar de la evaluación. ¿Cómo se evalúa? no se puede evaluar esto. no se puede evaluar con el conocimiento. Este problema todavía nos hemos profundizado en herramientas que sean aprovechables, que sean fáciles y actualmente que tienen el presupuesto de trabajar con una economía activa y aplicación. Luego también podríamos hablar de otros temas como la falta de mujeres en estos ámbitos, especialmente con todo, es un presupuesto simple, principalmente en el campo de la ingeniería, matemáticas y sin ingeniería. Por lo demás, eso habrá que buscar estrategias para incorporar más mujeres. Bueno, yo creo que aparte de lo que Javier nos ha comentado, que coincido con él en todo, una amenaza también muy fuerte es que esto pueda convertirse en una moda y lo malinterpretemos y al final acabemos diseñando actividades muy pautadas, de aquí hace esto, aquí mide esto, aquí lo otro y perdamos esa frescura de poder estimar, de que, como ha comentado Javier, que el alumnado sea capaz de descubrir esos problemas, observarlos, plantearse preguntas y no en un proceso muy guiado, casi editorial. Yo creo que ahí puede haber muchos intereses ahora mismo al incorporar esta competencia al currículo, además también con todo lo que se está moviendo fuera. También, yo creo que, y eso va para todo el tema de la administración, yo también como químico y que en su día, bueno pues, tuve una beca de investigación en el Instituto Nacional de Topsicología, pero me quedé ahí, yo creo que no solo hay que invertir en desarrollar estas competencias y estas habilidades STEM desde edades muy tempranas, sino que luego tiene que tener una continuidad y un apoyo, ¿no? Porque cuando salen nuestros chavales de la universidad, tienen muchas ganas, mucha inquietud, pero yo la mayoría de los físicos, químicos e ingenieros que conozco están fuera, ¿no? Entonces invertir tantos años en ese conocimiento para que ese conocimiento quede fuera y se esté trabajando fuera, eso de cara al desarrollo nuestro como país, ¿no? Y estoy poniéndome a gran escala, ¿no? Pero sí que lo veo un problema esencial que todo ese conocimiento se nos escape, ¿no? Y creo que debería haber una inversión y puede estar incluso conectado con los centros educativos, ¿no? Yo creo que ahí sí que deberían darle una vuelta y es una amenaza, ¿no? Porque, es decir, se pierden muchas vocaciones científicas porque dicen, yo, ¿para qué me voy a meter a estudiar física? Sí, voy a terminar con una beca de 500 euros y en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que ahí, si se quiere apostar, se tiene que apostar de una manera holística, pero holística en toda la trayectoria académica, ¿no? Bueno, deciros, voy a decir antes también otro detalle y es que mientras que estamos desarrollando esta mesa virtual, la propuesta que hacíamos al principio de ir completando ese análisis gafo con el resultado de vuestras opiniones, se está rellenando en estos momentos de forma simultánea. Si visitáis el Twitter con el hash del MOOC, os podréis ir comprobando, como en este caso creo que José Luis, pues está completando de forma simultánea el análisis gafo con lo que estáis comentando. Bien, aunque habéis descrito en fortalezas más que en oportunidades, pero bueno, para luego basta con tratarla. Entonces, seguimos con... Es que al ver el DAFO este me ha acordado de una fortaleza con agentes externos, también todo el campo de la robótica, ¿no? Que casa perfectamente con el desarrollo de estas habilidades, que yo creo que eso también casa muy bien. Lo digo por si estabais rellenando el DAFO para que le sirva a la gente. Y el tema que a mí me sorprende, el otro día estaban mis compañeros de centro, volvieron de un taller de ropa inteligente, del internet de las cosas, ¿no? Cómo conectaban un chip a la ropa y lo podían programar. O sea, puedes convertir tu ropa en eso, en una estación meteorológica. Yo creo que eso es un campo, ya no sólo para trabajar en el aula, sino incluso hasta de futuras profesiones, ¿no? De cara a futuro. Todo eso es el desarrollo tecnológico en global que casa perfectamente con estas competencias. Bueno, si queréis ahora, pues analizáis también los factores internos, ¿no? Los que se pueden encontrar profesorados mucho más cerca, mucho más dentro de su práctica diaria, de su propio desarrollo profesional, de su propio centro. Y si queréis, pues empezáis esta vez por lo negativo, primero empezamos por lo negativo, empezamos por las habilidades, para dejarlo un buen sabor de boca al final de esta mesa con las fortalezas, ¿vale? Venga, vamos a intentar hacer lo más breve posible, para que nos quede sobre todo tiempo para meter algunas preguntas, por favor, ¿vale? Venga, pues lo voy a ir cuando quieras. Bueno, dentro de debilidades, pues, al fin y al cabo, nosotros hemos sido formados en una cultura transmisiva. Personalmente, cuesta en mis clases ser esa cultura transmisiva. Y al fin y al cabo, por lo que nos proponen, por lo que es algo totalmente diferente, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, nos falta, creo, que el preferente. Y en el mundo de la educación, creo que también nos falta, pues, esa comunicación, perfectamente, ya sí, gracias a las redes internacionales, que nos producen situativos, visitar a los compañeros, que los compañeros vengan a vernos, darnos su experiencia. Por eso, nosotros... Alberto, si no se te oye, ¿eh? Sí, sí, perdón. Tengo la conexión, no sé lo que le vas a escuchar. ¿Me escucho ahora mejor? Mejor, mejor. Sí. Pues, esa cultura de comparación. Entonces, creo que no la tenemos. Para abordar estos proyectos que requieren mucho, mucha energía, mucho esfuerzo, no podemos hacer el individuo al mundo. No podemos hacer el individuo al mundo. Entonces, si no establecemos esas redes dentro de los centros, tres centros distintos, pues, difícilmente, podremos llevar a cabo un proyecto de justicia. Luego, también, yo creo que la formación, la propia formación, la formación inicial del profesorado, nosotros, que los puedo conocer más, ¿no? En nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestra, en nuestra trabajo, el seguimiento de mi doctoraria, nos cuesta mucho trabajo, poder ofrecer una visión más, más holística. Incluso aquí, la propia facultad, supuestamente, somos los que proponen, diciendo que, en este trabajo, por lo que nosotros, con la profesora de matemática, con la profesora de la ciencia, todavía nos falta, en muchos casos, poder establecer proyectos con. No somos coherentes, con lo que he dicho, con las provincias, realmente la manera en que los futuros, supone en su ciencia. Pues, desde mi punto de vista, yo creo que, pues, las debilidades, desde el primer punto, yo coincido con Javier, y llevado a claustros, en un claustro de secundario-bachillerato, yo creo que para trabajar de manera holística hay que co-crear con los compañeros, es decir, no solo los de tu departamento, sino tendrás que coincidir con los de matemáticas, tendrás que hacer proyectos interdisciplinares y sentarte a programar juntos, a diseñar experiencias de aprendizaje que sean ricas en estas materias y en estas habilidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos y alumnas. Por otro lado, desde mi punto de vista, y es una opinión muy subjetiva, ya sé que en el currículum no está, pero sí que hay países que sí que lo han metido, yo creo que falta la A de Arts, o sea, eso yo creo que desde mi punto de vista es una debilidad, porque no creo en las asignaturas como compartimentos estancos, está todo relacionado y el arte, toda la parte artística que encima está desapareciendo en nuestro currículum, que yo creo que hay que reivindicar que eso vuelva a entrar dentro, y sin hacer ningún tinte de nada, sí que pienso que, por ejemplo, nuestro alumnado tiene que aprender a visualizar ideas y expresar visualmente sus ideas, ya sea en una presentación, ya sea en un póster para un congreso, ya sea en una línea del tiempo, y yo creo que casa perfectamente en este tipo de proyectos interdisciplinares, así que por favor, aunque no esté en el currículum, integrarlo. Os quería enseñar, por ejemplo, el último proyecto que estamos trabajando, para que veáis a qué me refiero, a ver si puedo compartir pantalla. Por ejemplo, estamos generando líneas del tiempo, nosotros trabajamos, sí que queríamos que conceptos tan abstractos como las teorías atómicas, que nos entran en bloques de contenidos curriculares, del ONCE, en tercero de la ESO, pues les pedimos a nuestro alumnado que generara esos modelos y construyera esas líneas del tiempo. Pues ahí tienes un componente artístico que además cuando trabajamos, por ejemplo, robótica, sucede lo mismo, no vamos a comprar robots que vengan previamente predefinidos, sino que el alumnado sea capaz de crear, de diseñar, de construir, de generar agregados, porque si no trabajamos esa creatividad, van a ser incapaces de construir, vamos a generar gente muy analítica, pero muy poco divergente, y para crear soluciones nuevas se necesita gente que tenga también mente abierta y que trabaje otras disciplinas, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenéis esos modelados, o por ejemplo, como otros diseñaron esa línea del tiempo en otro tipo de formatos. Entonces yo creo que esa parte, esa de art, considero que deberíamos integrar, que ahora mismo no la tenemos integrada. Muy bien, pues venga, vamos a dejarle a nuestro espectador un buen sabor de boca, vamos a terminar con qué fortaleza interna tiene esta propuesta desde la perspectiva propia de los docentes y de los centros. ¿Está bien cuando digo? Una fortaleza puede ser, por hecho, este tipo de proyectos, trabajar experimentalmente, es divertido. Eso ya, incluye un elemento más ayudador, porque la ausencia de ser un elemento más ayudador, es precisamente un problema más importante que tenemos en la situación, para representar. Obviamente, la persona que quiere, tiene que querer aprender, en el poder debe estar muy cuidado. Aunque también tiene que me salga un poquito de, ¿no? Esta más fortaleza, en ese aspecto de que esté más divertido, también tiene sus críticas. De hecho, en Estados Unidos, no es que solamente se pone, no se pone mucho en énfasis. Se ha encontrado, yo, estudio a estudio, que, bueno, la cosa no llega a funcionar comparándole la inversión en recursos humanos, en recursos materiales, como les sale en las cuentas, no tiene un retorno, a nivel de universidad, en una carrera científica, que implica bien esperar. Entonces, hay algunas investigaciones actuales que dicen que, aparte que está en el aspecto de la institución, se debe apoyar en el aspecto de la institución. ¿No se te oye, Javier? ¿No se me escucha ahora mejor? Sí. Sí, claro. Y aparte de contar con esta parte intrínseca de motivación, yo creo que se da por si hace esas cosas tan bonitas que nos han mostrado, pues yo creo que motivan. También, yo creo que hay que poner el énfasis, además de esto, siguiendo, como digo, las investigaciones actuales, ofrecer otro tipo de incentivos a los alumnos, ¿no? Aunque pueda sonar mal el hecho de que, bueno, este tipo de carreras, en algunos casos, tienen mejores salidas profesionales. Aunque César también, como he comentado anteriormente, eso por lo menos en el contexto español no está tan claro. En otros contextos sí. También, por supuesto, el valor del esfuerzo, el valor de cuando realmente hacen algo que le hace sentir orgulloso, a pesar del esfuerzo que ellos suponen, bueno, supone otro elemento motivacional muy importante. Entonces, combinando estos dos elementos de motivación, intrínseco-extrínseco, la investigación actual muestra que es donde se consiguen los mejores resultados, ¿no? No solamente poniendo el énfasis en los individuos, insisto, lo que es importante. Luego, quería también comentar algo que realmente es más bien de oportunidad, ¿no? Bueno, un ejemplo de proyecto, que un poco intenta establecer puentes entre los distintos niveles educativos, que eso puede ser también otro problema que tenemos. Bueno, secundaria con primaria en determinados contextos. En los centros, pues, sí existe una buena comunicación, pero en la educación pública, bueno, no existen tantas conexiones. Si hablamos ya de universidad, pues, apagamos o no, ¿no? Pues, tal vez de eso, esas conexiones son importantes. Cuando existen esos ejemplos, aquí en Andalucía tenemos el proyecto PISA, con muchas imágenes, el otro PISA, que realmente está siendo espectacular, ¿no? Y, al fin y al cabo, lo que se entiende es algo muy sencillo, lo que es la idea en sí, que es acercar a los jóvenes de secundaria a contextos reales de investigación científica. Entonces, pues, gracias a este proyecto, pues, como digo, los estudiantes del puerto de ESO y de bachillerato visitan centros de investigación, universidades de sí, con grupos concretos y se involucran en una investigación. Esto supone una motivación muy importante para los alumnos, unos aprendizajes de todo tipo muy interesantes y también para la universidad es interesante porque, al fin y al cabo, atraemos la edición de ciencias completamente a toda la familia. Atraemos, pues, alumnos y nos atraemos, sobre todo, los interesados motivados. Entonces, ese tipo de experiencias yo creo que se podrían hacer más en España, solamente lo que hace falta es que surjan estos proyectos. Creo que, por parte de la universidad, seguro que vamos a encontrar muchas personas que siempre te le hace falta, por eso, es buscar la excusa, buscar un punto completo para hacer experiencias de este tipo. Muy bien. ¿Qué tal? Yo creo que esta forma de trabajar es mucho más experiencial y conectar el sentido a los estudiantes. Trabajar solo una serie de ejercicios tipo que replica como papagayos en algún lado o aprenderse unas demostraciones, pues, si no tienen una aplicación real, no tiene ningún sentido y eso no es ciencia. Uno de los objetivos de etapa de toda la vida es aplicar el método científico a la resolución de problemas en un contexto real. Parece que todo eso nos lo fumamos o no existe o hacemos la vista gorda porque luego tenemos un examen tipo y machacamos a los niños y aborrecen estas asignaturas. Entonces, yo creo que una de las fortalezas que tiene esto es que conecta la escuela con el mundo real, que son aprendizajes aplicados, que el alumnado está generando productos que soluciona problemas reales, que están contextualizados en el mundo real, que son experiencias activas, que implican una exploración activa, que muchas veces con una invitación de adultos, de expertos, que les abren campos de investigación que van a descubrir mucho más que con una demostración, ya te digo, aprendida de memoria, yo creo que todo eso de cara al alumnado pues mueve, como dice Javier, esa motivación intrínseca en el alumno porque él es el protagonista, va a hacer problemas con sus datos, va a demostrar sus hipótesis, va a comunicar sus resultados. Entonces, más protagonista, más agente protagonista que se convierte el alumno con este método no tiene ningún otro método. y con un método tradicional es positivo y con una serie, un bombardeo de ejercicios tipo este tipo de habilidades, no las estás desarrollando y con eso lo que estás consiguiendo es que cada vez haya menos vocaciones científicas y cada vez la gente odie más este tipo de materias. Entonces, yo creo que la fortaleza principal es esa exploración activa, ese aprendizaje por descubrimiento, ese alumno protagonista y alumna, el trabajo cooperativo, además van a conectar y van a desarrollar esas habilidades sociales, esas habilidades STEM, bueno, ese trabajo por competencias que está mucho más conectado con lo que va a necesitar el alumnado en el futuro. Yo me acuerdo de mi día aprender para selectividad una serie de ejercicios tipo que te estabas ahí machacado, no aprendías nada y no te servía absolutamente para nada. Vamos, no me dejaban utilizar la calculadora, mi profesora de matemáticas con tablas de logaritmos. Pero dices, es que eso no tiene ningún sentido en el siglo XXI, pero ningún sentido. Entonces, creo que la fortaleza principal es esa... También os quería enseñar que os voy a tuitear, también he visto que teníais una actividad y justo, creo que lo tuiteó ayer Charo, un proyecto de mi compañero José, que buscaba la geometría en el entorno, ¿no? ¿No? ¿No te iba? Es que César me ha expulsado, el que me ha oído. Cuando me ha hecho el comentario me ha... Estaba fuera, me he tenido que volver a reingresar. Creo que me estás preguntando por algo que comentó tu comento Charo, uno de un compañero tuyo que trabajaba con... Sí, no, porque he visto que uno de los retos era un reto matemático, ¿no? Que les habéis hablado de la fotografía. Que decía que eso lo habíamos llevado al aula y bueno, es que claro, la implicación del alumnado, incluso esa línea del tiempo, no es una investigación en el cual ellos han sacado sus resultados, pero sí que han tenido que hacer una búsqueda de información, un análisis de la información, maquetar esas soluciones y sirve para algo porque es un póster que están viendo sus compañeros y sus compañeros que me están cursando esa materia y están aprendiendo sobre eso. Entonces ven que eso sirve para algo, no esa serie de ejercicios tipo que la verdad es que lo único que sirve es para pasar una prueba una prueba estándar de esas y aborrecer este tipo de materiales. No sé si queréis añadir algo más, Javier o Aníbal. Yo estoy teniendo muchísimos problemas ahora, no sé, os rogaría que no tocarais mucho las barras de herramientas porque me estoy dando cuenta que casi cada vez que tocáis la barra de herramientas el hangout me expulsa porque pensará que esto es lo por aquí, que valgo por el estilo. Ahí os voy a lanzar algunas preguntas por si me doy otra vez. Os voy a dejar un par de ellas o tres que se están apareciendo en Twitter y os rogaría que las respondíais casi con la misma veredad que se merecen los usuarios de Twitter, ¿vale? Que no nos lo llevan mucho, son cosas interesantes. Por ejemplo, una de las propuestas de una de Javier Ramos nos pregunta que si no estaremos empezando por el tejado y estamos poniendo etiquetas estén a todo lo que esté de moda. Yo creo que una pregunta interesante porque cuando aparecen metodologías nuevas o aparecen nuevas propuestas didácticas o curriculares o lo que sea, hay veces que de momento las integramos pero quizás no con la debida o la necesaria seriedad que merecen. Esa la dejo ahí como una de ellas. Había otra también que se me ha perdido por haber salido, la tenía copiada en el portapapeles. Ah, había una también interesante anterior que nos preguntaba Fanny Villagra que si realmente enseñar competencias a los alumnos significa conducirlos a la invención. Claro que si necesariamente la opción de crear algo o de generar aprendizaje basado en proyectos o por problemas pues es algo que está totalmente ligado. Yo creo que la pregunta va por ahí con la creatividad con Sten o no, ¿vale? Si queréis ir respondiendo a esas dos brevemente y a ver si consigo rescatar una última que no me aparece aquí mientras, ¿de acuerdo? Vamos, vamos. Empezar con el que está o no, pues puede ser verdad. También creo que es cierto que parece que hay que utilizar en todo lo que hacemos la palabra Sten. Entonces lo que estamos haciendo es desvirtuando realmente Sten. Porque siempre, simplemente porque en estas trabajadoras no estamos haciendo Sten para hacer algún tipo de trabajo práctico no estamos haciendo Sten. Entonces es posible que no estemos cargando el invento porque estamos haciendo un uso que realmente no corresponde a lo que hay. Si hay que conseguir una moda porque la aplicación no se puede estar con el problema. Bueno, desde mi punto de vista lo puse antes, ¿no? Lo de que podía ser una amenaza, ¿no? El tema de lo de la moda y que se puede desvirtuar todo esto. Entonces yo creo que ahí hay que ser precavidos y ser muy crítico, ¿no? Con las actividades o los proyectos Sten que veamos o que queramos integrar, ¿no? Sí que creo que tiene un beneficio el que se haya movido y ahora se haya potenciado el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias Sten. Yo creo que lo bueno es que nos va a hacer reflexionar, sentarnos, trabajar en equipo los docentes para unir materias que muchas veces nosotros somos muy egocéntricos en nuestra materia, nuestra asignatura, ¿no? Y los chavales muchas veces son incapaces de relacionar a disciplinas que están íntimamente relacionadas. Entonces sentarnos nosotros para diseñar experiencias de aprendizaje conjuntas, integrales y que pongan en común y trabajen este tipo de competencias, pues yo creo que ahí es donde está la clave. Más allá de llamarlo Sten o llamarlo patatas fritas que me da exactamente igual como le llamemos. Pero por lo menos con la excusa del Sten nos vamos a sentar a desarrollar y también para trabajar desde edades tempranas, ¿no? Que hay veces que dices en infantil sí que se trabaja por exploración y por descubrimiento y se ve todo de un modo más holístico, pero luego pasan al primer ciclo de primaria y como que las cosas se van olvidando, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es una buena excusa para empezar a integrar todo este tipo de disciplinas. Respecto a la segunda pregunta, ¿es conveniente en general no sé por qué ser en el centro de un centro físico, pero sí que hay gente que creo que es muy importante también que la lucha de la salud. ¿Qué oye, Gabriel? ¿Qué oye, Gabriel? Estoy tratando de decir que se me escucha ahora. Pero me da pena ver... No, no, no. Lo siento, lo siento. Y que la gente no pueda escuchar las cosas tan interesantes que estás diciendo. Perdóname, pero... No, no, no. Al revés, perdóname. Perdóname. Y digo que es importante el crear, aunque no sea siempre necesariamente un objeto físico. no todas las áreas son iguales. Obviamente, lo que se menciona antes de la robótica, incluso las 3D, en el campo de la física, pues, la química, pues, puede ser realmente algo directo. Si nos metemos en otros campos, la biología, la geología, puede resultar un poquito más difícil. No obstante, también se puede crear. También en la relación con las matemáticas, como las matemáticas se integran con el resto de la ciencia. En física y química, sobre todo en física, resulta, yo, muy fácil. En biología y geología resulta más difícil, pero creo que hay caminos y simplicaciones al respecto de experiencia y creo que se puede hacer. No puede costar más trabajo, pero también se puede hacer. Muy bien. Yo, para finalizar, me gustaría lanzar alguna pregunta que quería luego de Fanny Villagra, pero la voy a personalizar. O sea, Fanny os pregunta que si habría que cambiar la organización en las escuelas. Bien. no quiero que os tiréis a la piscina por el lado fácil, es decir, por el lado de decir, bueno, los diseños curriculares que hay en la actualidad no ayudan mucho, más bien no ayudan nada a esto, a las propias organizaciones espaciales de los centros como están pensados, las propias franjas horarias, ya sabemos que son las que son y no ayudan tampoco a una organización que esté dentro del centro. Entonces, yo lo que sí me gustaría que respondierais a esta pregunta, pero con la configuración actual, porque claro, nos están escuchando docentes que les encantaría decir, bueno, mañana quiero poner en práctica esto. Es verdad que César ha mostrado algunos ejemplos de que sí es posible, ¿no? Pero, ¿qué pensáis vosotros que habría que cambiar internamente en la organización? Porque al final lo que no cambiemos los docentes, lo que no cambiemos los centros con nuestro propio esfuerzo, pues como nos quedemos esperando que venga la administración que es necesario que nos manden kit de no sé qué y que haya otra distribución, pero yo os invitaría a finalizar indicando qué es lo que realmente dentro de la organización tal y como la tenemos ahora con los diseños curriculares que tenemos ahora, ¿qué creéis, qué destacarías que sería el cambio realmente importante para entrar en esta nueva o en esta dinámica diferente de trabajo en los centros? No sé si he conseguido explicar. ¿Quién la contesta, Aníbal? Bien, a estas alturas ya. Bueno, yo creo... ¿Qué es lo más propicio para contestar? Es que no creo en las excusas, ¿no? O sea, que muchas veces las excusas son barreras personales que nos ponemos los docentes para no abordar o no llevar a cabo ciertos proyectos, ¿no? Entonces, eso de es que no lo hago tú es que tienes móviles y nosotros y tabletas y nosotros, ¿no? Oye, pues mira, mi centro tiene un 60% de inmigración, un colectivo con una situación sociocultural bastante desfavorable y lo llevamos a cabo. No todo el mundo tiene que tener un teléfono móvil. Con tener un móvil por equipo cooperativo te vale. Aparte, pues nos te dieron dura para hacer ese proyecto la universidad autónoma pues esos dispositivos para hacerlos en ese momento, ¿no? Dado. Entonces, yo creo que hay que buscar colaboraciones, hay que buscar sinergias y para sacar este tipo de proyectos lo único que hay que hacer es querer, ¿no? Luego, el currículum no beneficia, pero sí beneficia. Es que todavía seguimos hablando los claustros de temas y en cualquier ley están hablando de bloques de contenidos curriculares, ¿no? Y incluso el criterio de evaluación o si me voy al 11 que es un poco más cruda, ¿no? El estándar son verbos activos, es aplicar, es experimentar, si nos ciniéramos a la ley estaríamos trabajando por competencias y por habilidades. En ningún momento, no la mayoría de los estándares, no la mayoría de los criterios tienen el proceso cognitivo memorizar, recordar. Pues hay muchos más procesos cognitivos que trabajan este tipo de competencias. Entonces yo creo que es que no hay excusa para no trabajar de esa manera, incluso teniendo ese rigor curricular de cumplir ley, cumplir ley implica trabajar de esta manera. Incluso hay una normativa de enero, ahora mismo, de enero del año pasado que habla de aprendizaje por proyectos, que habla de porfolio, que habla de exploración, que habla de cooperativo, de todas estas metodologías activas que trasladada a este tipo de materias se puede y se debe hacer. Y yo creo que también otra cosa es sacar el aprendizaje fuera del aula, o sea, ir al laboratorio del centro, ir a hacer salidas, porque para experimentar necesitas espacios donde hacerlo, entonces no pasa nada, o sea, por salir, que parece que si estamos todo el día en el aula va todo fantástico, pero si salimos fuera, pues tenemos el lío montado, ¿no? Pues que bendito lío, ¿no? el método que no se ha hecho. Bueno, pues nada, yo creo que el objetivo al menos que ha cumplido el de destacar las fortalezas que más tiene este modelo y también apuntar cuáles pueden ser sus puntos débiles y nada más, yo agradecer tanto a Javier como a César la oportunidad que habéis tenido a todo tipo que hay detrás por aquí faltándose de escribir y de currar con esto, recuerdo que mañana vamos a publicar en el blog vamos a publicar un resumen de la mesa de hoy, que no se ha notado que no, que sí que me ha dejado caer de nuevo y que además en las redes sociales estamos moviendo el tema con la cumplimentación de este gajo que ya Javier tendrá casi rematado lo que hemos cometido. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene con una nueva sesión de trabajo de este tipo, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes Un placer Chao 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 Chao